¿Pero por qué es polémica? Yo no estoy en igualdad de condiciones, aunque el tipo sea así de chiquitito. Y te voy a decir por qué. O sea, porque el tipo tiene fuerza de tipo. En promedio, vamos a los datos. Y lo dice Pareto, que tiene con qué decirle. ¿Por qué le ponen polémica? Porque quieren instalar que estamos equivocadas y que es justamente una polémica lo que nosotras planteamos. Porque la verdad es la que tienen ellas. La nuestra es polémica, es dudosa. No hay ninguna polémica. Yo nunca manejé datos. Nunca. Te voy a dar un dato bien concreto. En promedio, un hombre tiene 28% más masa muscular que la mujer. Entre un 40 y un 60% más de masa muscular en la parte superior del cuerpo. Y entre un 25 y un 30% más de masa muscular en la parte inferior, en las piernas, por ejemplo. Es decir, es un asunto objetivo. Y acá, digamos, lo polémico hoy es asumir que nuestra biología tiene un impacto sobre nuestras vidas. Es decir, han invisibilizado hasta tal punto la importancia del cuerpo para la definición de la identidad, que hoy es polémico decir que un hombre es un hombre y una mujer es una mujer y que no somos iguales. Pero Agustín, vos que sos un estudioso, ¿cuál es el fin de todo esto? Ahí está. ¿A dónde van? ¿Qué es lo que quieren? En principio, usar esa pobre gente, esta gente que es trans, es gente que sufre, ¿sí? No reconocerte en tu cuerpo no es agradable. Absolutamente. Pero aparte, perdón, que quede claro que tanto Amalia como yo somos minas que venimos del mundo, del espectáculo. Que digamos que ver trans no nos horroriza como tal. O sea, sos mi amiga. Lo que digo es, te ponen un lugar que te hacen enfrentarte a una trans. Yo no tengo nada con las trans, no tengo nada, no tengo ningún problema. Lo que digo es, no me impongan, no me obliguen, no me exijan, respétenme.